Me llamo Julio Cusurichi Palacios, soy un indígena de Madre de Dios del Perú. Quiero dar un mensaje al mundo. En la Amazonía de Madre de Dios se están violando los derechos de los pueblos indígenas por temas del sistema. Porque en territorios ancestrales se han creado parques nacionales y que ahora, en estos momentos, estos hermanos indígenas machiguengas que están al interior están siendo vistos, restringidos sus derechos en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad alimentaria y creo que es importante que el mundo sepa que estamos a favor de la conservación pero también que se tengan en cuenta los derechos de los pueblos indígenas porque como indígenas queremos seguir viviendo como cualquier humano en el planeta.